Ok, el workout. Vamos a trabajar. Vamos a hacer, completar en 15 minutos la mayor cantidad de rongas. El primer ejercicio que vamos a hacer es correr 200 metros. Vamos hasta el resto y regresamos. Hacemos dos vueltas. Luego vamos a hacer 10 hands clean and press. Angel, perdón. Vamos ahí. Abajo. Ok. Completamos las 10 repeticiones y luego 10 burpees. En 15 minutos la mayor cantidad de rondas. Ok. Dicen que fue acomodo por acá.